La Fiscalía llenó la casa del alcalde de Quito por presunto peculado en compra de pruebas COVID. Se decomisaron celulares y equipos de computación. Provincia de Chimborazo declarada en emergencia por la caída de ceniza del volcán Sangay. Diez cantones serían los afectados. Cinco mil ecuatorianos participarán en ensayo clínico de vacuna contra el COVID-19 de origen chino. Detienen a dos personas por el atentado con explosivos en la Fiscalía y el UPC del Cantón El Triunfo. Capturan a presunto asesino de un oficial del ejército. El cadáver fue encontrado desnudo en su departamento. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día, el COE provincial de Chimborazo declaró en estado de emergencia territorial tras la caída de ceniza del volcán Sangay. Las afectaciones han alcanzado a los diez cantones. Luego que casi no amanece en Río Bamba y Chimborazo, tras la espesa nube de ceniza que arrojó el volcán Sangay, de inmediato el Comité de Operaciones Emergentes COE provincial se reunió en el ECU 911. Tras un análisis prolijo, declararon a la provincia en emergencia territorial. Estamos en constante diálogo con los señores ministros para ver las acciones pertinentes una vez que hemos declarado esta situación. Además, se suspendieron las actividades tanto en el sector público como en el privado, pero la gente salía en sus vehículos, se recomendaba bajen la velocidad, pero poco caso hacían. El pedido, reiteramos, es que hoy las familias estén a salvaguarda en sus hogares y si de ser necesario algún tipo de movilización, se lo haga con la precaución del caso, velocidades no mayor a 30 kilómetros por hora. Es que básicamente los diez cantones fueron afectados, pero en mayor escala, Río Bamba, Colta, Huamote, Alausí, Chunchi y Chambo. Este último es netamente agrícola. Y eso nos va a afectar mucho. Recordemos que Chambo está produciendo alrededor de 60, 70 mil litros de leche diaria y esa va a ser una de las privadas muy afectadas. Dentro de la declaratoria se estipuló la emergencia agropecuaria. Los semovientes no tendrán que comer por los pastizales que están contaminados. Hoy hemos tenido un nivel de caída de ceniza de moderado a fuerte. Eso implica que tendremos afectaciones en el sector agrícola rural, especialmente en el sector pecuario. Por ejemplo, la familia Pérez intentaba salvar su cultivo de lechuga. Trataban de lavar la ceniza, pero casi era imposible. Dejó a su paso en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Las constantes explosiones y emanaciones de ceniza del volcán Sangay mantienen en zozobra los habitantes de la parroquia de Suñac del Cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago, quienes además han registrado pérdidas de cultivos y animales. La parroquia Suñac está ubicada a 21 kilómetros del volcán Sangay. En las faldas del Parque Nacional Sangay se encuentra asentada la parroquia Suñac, perteneciente al Cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago. Aquí sus habitantes se mantienen en zozobra por las fuertes explosiones y caídas de ceniza emanadas por el volcán Sangay durante estos últimos tiempos. Se le ve lo que erupciona, o sea, las llamas, o sea, será candela, no sé, pero tiene unas llamas grandes y se le ve clarito lo que se bota la ceniza en este caso. La constante caída de ceniza ha provocado que los miembros de la Junta Parroquial de Suñac tomen acciones para cuidar la salud de sus habitantes. Es por ello que se ha protegido a los tanques de agua que abastece a esta población. Yo me fui a hacer una medición del tanque de agua para podernos proteger, yo que sé, con un plástico o lo que sea, porque usted sabe bien que la ceniza tiene azufre y todo eso para evitar la enfermedad de nuestras familias aquí en la parroquia. Pero la ceniza no solo afecta a la salud de sus pobladores, su economía también se ha visto afectada, pues los 300 habitantes que habitan esta parroquia se dedican a la agricultura y la ganadería y muchos ya han perdido cultivos y animales. Pues este año sí nos ha afectado un poco los cultivos, este año sí nos ha venido la lancha del maíz, todo el frijol, todo el cultivo. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos mantiene la alerta de emisión de cenizas del volcán Sangay, siendo la provincia del Chimborazo la más afectada. Varios cantones de la provincia de Loja están afectados por el fuerte invierno, varias familias están en la calle por las afectaciones en sus viviendas. Las autoridades trabajan para dar soluciones inmediatas. Los daños causados en la vialidad, viviendas y bienes públicos a causas de las lluvias motivan al Código Cantonal a declarar en emergencia al Canto Golmedo. Con la atención a ocho familias en un número de 34 personas, se entregó 19 kits. Varias personas han tenido que dejar sus viviendas por el temor de que colapsen, pues el invierno recién empieza en el sur del país. Todo ese sector se va a bajar desde arriba, pero nosotros tenemos que venir el día y nos vamos a dormir en otro lado, no hay donde más por aquí, no tenemos a dónde ir. Las vías se encuentran con piedras, lodos y palos. Se trabaja en los lugares afectados para poder despejar los escombros. Pese a ello, se pide a la ciudadanía tomar las debidas precauciones. Estamos que no se puede entrar, se han abierto un poco para poder entrar acá, pero tal desrumbo no dejan entrar todavía los garros. Conecta Loja con la provincia de Loro. Aquí el riesgo es de aquí hacia arriba, hacia 500 metros, está un deslizamiento, existe un hundimiento, lo cual esto va a celebrar que esta vía va a colapsar. En Loja informó Marcela Constante Brito. En Chone el temporal dejó graves inundaciones en los últimos días. Producto de ello, al menos 40 familias fueron evacuadas. En esta localidad se construyó la mega obra multipropósito Chone, con el fin de evitar inundaciones. A cinco años de su inauguración, estas son las explicaciones que se brindan al respecto. Fue en 2016 que la propaganda gubernamental mostraba los beneficios que significaron la inversión en el multipropósito Chone. Ya no tenemos esas arremetidas del río donde dañaba todos los embríos. El multipropósito Chone está comprendido por la construcción de la represa del río Grande y del canal de desagüe San Antonio, creados para regular las aguas del río en mención y desviarla conjuntamente con el río Mosquito por el canal San Antonio. En teoría, en época de lluvia retiene el agua y en época de sequía ayuda a regar los campos. Así se lo miraba hace cinco años. Este embalse que puede retener hasta 113 millones de metros cúbicos, eso significa más de 45 mil piscinas olímpicas, que de otra forma, si no existiera esta estructura, fueran a dar hacia la ciudad de Chone causando grandes devastaciones. La obra en concreto fue diseñada para evitar las inundaciones de esta zona del país. Sin embargo, hace pocos días, este fue el panorama. Lo ocurrido en torno a la obra y su utilidad, según los técnicos, está en que efectivamente la misma contribuye a evitar las inundaciones, pero que los tiempos han cambiado. De otra parte, el prefecto de Manaví tiene otro punto de vista. Para él, el multipropósito, en efecto, es eficiente en su operación, pero las últimas inundaciones corresponden a otros factores. Teniendo en contexto lo mencionado, la visión técnica de las propias autoridades nos lleva a comprender que la situación de Chone, a pesar de contar con un multipropósito, tiene que ver con problemas estructurales que deben irse gestionando y construyendo. Seguir construyendo el sistema hídrico de la provincia, que significan otros embalses, represas, para proyectos, por ejemplo, multipropósitos, que sirvan para controlar las inundaciones y para captación para agua de consumo humano y también reservorios para proyectos de riego. Lo concreto aquí es que todavía las lluvias continúan afectando la zona, por lo que observar una transformación al mediano plazo, dicen, será complejo. Entretanto, será este mismo 2021, donde desde el gobierno provincial se contratará un plan de dragado para todo Manaví. Informó Ismenia Solórzano. Fallanado el domicilio del alcalde de Quito de Jorge Yunda dentro del proceso de presunto peculado por la compra de pruebas COVID-19, el burgo maestro aseguró que no se arrepiente de las acciones que tomó en su momento por salvar vidas. El allanamiento al domicilio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, tuvo lugar la madrugada de este 11 de marzo. La diligencia autorizada por el presidente de la corte de Pichincha sería parte de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de peculado en la adquisición de las pruebas de COVID-19. En un evento en el sur de la ciudad, el burgo maestro dio detalles. Quiero reconocer que timbraron la casa, me pidieron ingresar, le decimos ingresar, es parte del proceso. Espero que muy pronto, en el debido derecho a la defensa, podamos desvirtuar sustancialmente todos los temas que estamos viviendo. Confirmó que los agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional incautaron equipos tecnológicos, computadores, además del CPU del circuito de seguridad de su vivienda. El computador de mi hija, unos celulares míos, y que busquen, no tengo nada que esconder. Yunda aseguró que no se arrepiente de las acciones tomadas en su momento en medio de la pandemia, que su única intención fue salvar vidas. Nunca me arrepentiré porque soy de vocación media, y si he salvado una vida, para mí está totalmente compensado todas las decisiones que hemos tomado. Recordemos que la Fiscalía vinculó al Burgo Maestre como presunta autor mediato en la adquisición de las pruebas. De acuerdo al organismo, la compra generó un perjuicio al gobierno por más de 4.2 millones de dólares. En este mismo caso, también se vinculó a la titular de la Secretaría de Salud, Jimena Abarca, quien actualmente tiene prisión preventiva. Después de 22 días de que esta defensa ha venido insistiendo en que tiene que darse esta audiencia de apelación, finalmente se va a dar la audiencia en la que voy a sustentar el recurso de apelación de la prisión preventiva respecto a Jimena Abarca. Otros cinco funcionarios más están siendo procesados, con un exsecretario de Salud prófugo, Lenin Mantilla. También fue allanada la vivienda del exprocurador del municipio, Dunker, Morales. El 18 de marzo próximo concluyen los 120 días de instrucción fiscal en esta causa penal. informó Priscila Cadena. Este 15 de marzo se habilitará la plataforma digital para agendar citas para la vacunación contra el COVID-19. Ahora la prioridad la tendrán policías, militares, bomberos, personal de recolección de desechos, los sectores estratégicos y los adultos mayores. 20 millones de dosis. En cadena nacional, el presidente Lenin Moreno anunció que concluyó la fase cero del plan de vacunación. Según el primer mandatario, fueron inmunizados todo el personal de primera línea de los 99 hospitales de la red de salud pública estatal y privada que atienden COVID-19, además de 42 centros geriátricos de escala nacional. A la fecha, hemos recibido 147.420 vacunas de Pfizer y 20.000 dosis de vacunas Sinovac. Es decir, 167.420 dosis en total. Este 1 de marzo inició la fase 1 de vacunación. Ahora la prioridad la tendrán personal sanitario restante, adultos mayores restantes, policía nacional, fuerzas armadas, bomberos, personal de recolección de desechos, profesores de todos los niveles, población vulnerable y personal de los sectores estratégicos de atención. En este mes de marzo llegarán 84.000 vacunas de la iniciativa COVAX, 194.220 vacunas Pfizer y un millón de vacunas de Sinovac. La selección de este grupo de personas se realizará con la ayuda de los municipios y juntas parroquiales. A través de la página www.planvacunarse.es se podrán agendar las citas. El 15 de marzo estará en funcionamiento la plataforma tecnológica para agendamiento de citas, según las fases que correspondan. En tanto, 786 médicos del hospital Carlos Arrade Marín recibieron la segunda dosis de la vacuna. Hasta el momento no existen reportes de complicaciones de salud tras la inoculación, únicamente síntomas leves. Tan solo un dolor en el brazo, por unos dos días y nada más. Náusea, vómito, dolor de cabeza, pero eso no pasó más de un día. La aspiración gubernamental es que hasta el 15 de mayo el Ecuador reciba 4 millones de dosis de vacunas, informó Sofía Vintimilla. 5.000 ecuatorianos participarán en un ensayo clínico de una vacuna china. Está previsto que el proceso inicie la próxima semana con los primeros voluntarios. Con el estudio se conocerá la eficacia de la misma frente a las variantes del virus que circulan en el país. Con la autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y de un comité de ética, por primera vez en el país se va a llevar a cabo un ensayo clínico de una vacuna china que está en etapa 3. Es decir, se comprobará su efectividad en un grupo de 5.000 ecuatorianos. Es una vacuna elaborada por un laboratorio privado de la China que tiene un nivel tecnológico muy alto. Fue desarrollada con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Este tipo de vacuna ya se ha aplicado en ciudadanos del gigante asiático. Será una empresa nacional privada de servicios médicos la encargada del estudio, la cual ya ha reclutado voluntarios. Una de las características del fármaco es que es elaborado con tecnología recombinante. Es una vacuna que utiliza una tecnología con subunidades proteicas. No puede contraer el coronavirus cuando se administra esta vacuna. Son 17.000 dosis para el estudio clínico que llegarán en estos días. Y está previsto que para el 16 de marzo se vacune el primer voluntario. Para su efectividad se aplican tres dosis. El día cero, el día 30 y el día 60. En dos meses prácticamente recibe el esquema completo de vacunación. Para el docente investigador Enrique Terán, la mayor ventaja para el país es que en un futuro se podría importar esta vacuna y conocer a ciencia cierta qué variantes del virus puede combatir. Acceso temprano a nuevas estrategias vacunales genera una cierta relación, una vinculación con el fabricante. Además, menciona el experto que los voluntarios tienen que tomar en cuenta la siguiente recomendación. Durante la duración del estudio, es decir, al menos un año, no van a poder recibir ninguna de las estrategias vacunales que oferte el país. La empresa Biodime hará un seguimiento a cada persona. Sigue reclutando voluntarios en Quito y Guayaquil entre 18 y 60 años que deben llenar una encuesta de precalificación. Informó Priscila Cadena. Varios países europeos suspenden la inmunización con la vacuna de AstraZeneca tras registrar graves casos de trombosis. Las autoridades investigan efectos graves adversos. Mientras tanto, en Brasil, los hospitales colapsan sin un plan nacional para la enfermedad. Más del mundo en la siguiente nota. En total, son nueve países de Europa, entre ellos Italia, Dinamarca, Islandia y Noruega, quienes decidieron suspender la inmunización contra el COVID-19 con las dosis de AstraZeneca. Esto luego de registrar graves casos de trombos en personas que habían recibido la vacuna. Esta enfermedad se trata de un coágulo de sangre que se forme en los vasos sanguíneos, llegando incluso al corazón, al punto de obstaculizar la circulación, llegando a causar un infarto o incluso la muerte. Según las autoridades, el COVID-19 podría generar este tipo de secuela en pacientes quienes ya pasaron por la enfermedad. Por eso hoy, la Agencia Europea de Medicamentos se encuentra investigando la recomendación sobre AstraZeneca y se espera y emita un comunicado en las próximas horas. Mientras tanto, en Estados Unidos, que supera las 527.000 víctimas mortales, uno de cada cinco habitantes perdió ya un familiar o un amigo cercano por la enfermedad. Estas cifras destacan el dolor y la esperanza mientras el país ansía volver a la normalidad luego de haber sido azotada duramente un año entero por la pandemia. Algo que no ocurre en Brasil. Aquí la situación empeora, pues se encuentra atravesando la peor crisis. Los hospitales están colapsados a medida que la variante altamente contagiosa recorre todo el país. Durante la última semana, gobernadores brasileños trataron de contener el brote tomando medidas, pero estas son rechazadas por el presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que se use tratamientos no probados. No hay un plan nacional para la enfermedad que aquí deja más de 270.000 fallecidos. Mientras tanto, en Chile, pese a ser líder de vacunación en el mundo, toma medidas. Los habitantes de Santiago estarán en cuarentena durante los fines de semana y dos días festivos debido a un considerable aumento de contagios. La medida se aplicará en 52 comunas de la capital chilena, donde viven 8 millones de habitantes. Eso sumado a que se cierran gimnasios y casinos. Chile actualmente registra más de 800.000 contagios y 21.000 fallecidos por coronavirus. Informó Ismenia Solórzano. Más adelante, detienen a dos personas por el atentado en la Fiscalía y UPC del Cantón El Triunfo. Además, capturan al presunto asesino de un oficial del Ejército. El cuerpo fue encontrado desnudo en su departamento. Los detalles en breves minutos. Dictaron prisión preventiva en contra de las dos personas involucradas en el atentado con explosivos en la Fiscalía y el cuartel policial en el Cantón El Triunfo. Los cargos son tenencia de armas y terrorismo. Al mediodía de este jueves se llevó a cabo la diligencia desde la unidad judicial multicompetente de El Triunfo. Los dos implicados, un hombre y una mujer, recibieron la prisión preventiva al ser los principales sospechosos en los atentados. Ellos enfrentan cargos por terrorismo y tenencia de armas. Fueron dos audiencias, se inició primero una audiencia de formulación de cargos por el delito de terrorismo y a su vez una de estas implicadas se le inició otro proceso penal aparte por concurrencia real y fracciones. Ambos fueron detenidos en medio de los operativos realizados dentro de la flagrancia respectiva. Luego de los ataques con objetos explosivos a las dependencias de la Fiscalía y el cuartel policial. Hecho ocurrido durante la madrugada de este miércoles. Cámaras instaladas en el sector permitieron identificar a los autores quienes habrían cometido el acto terrorista a bordo de una bicicleta. Y en torno a lo mismo se continuará para poder determinar cuál fue el motivo que originó este tipo de delito hacia la Fiscalía y obviamente hacia el destacamento de la Policía Nacional. Mientras tanto los cinco funcionarios que laboran en la Fiscalía de El Triunfo recolectaron dinero de sus ingresos para levantar muros a fin de reforzar las seguridades de esta entidad. La única ventana del fiscal César Peña también fue cubierta con bloques de cemento y la puerta de metal será reforzada con material blindado. Estas medidas de seguridad ya casi tipo búnker es para evitar futuros acontecimientos como lo que sucedió el día de ayer. Se ha dispuesto a poner bloques de alta calidad, alta fuerza para evitar cualquier tipo de impacto. y así mismo en la parte de lo que es la entrada de la Fiscalía se han adecuado nuevas oficinas, espacios de oficinas en la parte interior y en la parte externa también se ha puesto, se ha cerrado con bloques las ventanas. Aparte de estas medidas, la Fiscalía también ha solicitado el resguardo necesario para los funcionarios que laboran en esa dependencia, ante el temor de que en el futuro pretendan nuevas acciones similares. Ha sido requerido por parte de la Fiscalía Provincial y la Policía Nacional de resguardo a las 24 horas a lo que es la Fiscalía por temas de seguridad. Esperemos que la policía en este caso cumpla con el resguardo que se ha requerido, claro que son temas de medidas de seguridad para la institución y los funcionarios que elaboramos en este caso en el Cantón del Bruna. Informó José Mora. En el norte de Quito fueron detenidos dos sospechosos de haber participado en el crimen de un oficial del Ejército en el sector de Chaupiteña. En la vivienda de los extranjeros, agentes de la Dinaseda encontraron algunas prendas y artículos del difunto. Antes que se acabe la flagrancia y continuando con el hilo delictivo, agentes de la Dinaseda les sorprendieron a dos extranjeros que descansaban en un inmueble ubicado en el sector del Comité del Pueblo. Los venezolanos estarían relacionados con el asesinato del mayor del ejército, cuyo cadáver fue encontrado horas atrás en el dormitorio de la casa donde vivía. Les había invitado a su inmueble a ingerir bebidas alcohólicas. Después de este hecho se suscita una riña, un atercado entre estas tres personas. En el departamento los uniformados encontraron algunas prendas de vestir y artículos que pertenecían al oxiso. Por ahora la hipótesis que toma fuerzas del robo. Los responsables de alguna forma aparentemente eran parte del círculo de conocidos del oficial. Las seguridades de la casa no fueron forzadas. Varios indicios vinculantes a la escena del crimen, entre ellos un arma artesanal que tiene una relación con un mango de madera que se encontró en el lugar de los hechos. Se encuentran varias prendas de vestir pertenecientes al hoyo oxiso con logotipos alusivos a la institución militar. El cuerpo fue encontrado sobre la cama, desnudo, atado de pies y manos, con una mordaza en la boca. El protocolo de autopsia reveló que la causa de muerte fue trauma cráneo encefálico provocado por un objeto contundente. Tiene varias heridas en lo que es la región frontal y parietal derecha. Por ahora la captura de los dos venezolanos no significa que el caso policialmente esté cerrado. En el departamento encontraron restos de cigarrillos, así como de licor. Aparentemente estuvieron libando y podrían haber más personas que compartieron con el difunto. Se encuentran botellas de vino que en alguna ocasión el hoyo oxiso fue obsequiado, que incluso consta su nombre. Los sospechosos no lograron disfrutar de lo que se llevaron, como que estaban pasando en Chuchaki y la policía les cayó antes que levanten cabeza. Enquita informó Iván Casamen. La Policía Nacional desarticuló una banda de sicariato que operaba en la ciudad de Guayaquil. Tras un operativo, se logró la captura de cuatro personas, entre ellas un menor de edad. Estos tres sujetos formaban parte de una banda delictiva dedicada al sicariato que operaba en Guayaquil. Ellos fueron detenidos la madrugada de este jueves, tras un allanamiento realizado en el sector de la Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. A estos se los vinculan con la muerte de un ciudadano suscitado días atrás en el sector de la isla Trinitaria. Conocemos que estos ciudadanos no solamente estarían relacionados con este evento de ayer, sino con otros eventos más que nos pueden servir a nosotros para vincular con otras muertes violentas ocurridas, no solamente en este sector de la ciudad, sino en otros distritos. A la hora de su captura, los individuos intentaron despojarse del arma de fuego que tenían escondida en el interior de la biblioteca. Al momento de nuestra actividad operativa, estos ciudadanos quisieron deshacerse de estas evidencias, lanzando hacia otras casas y queriendo a ellos darse la fuga. Según registros de la policía policial, los tres cuentan con antecedentes penales, por robo, tráfico de armas, de droga y asesinato. Y no se descarta que estos ciudadanos también pueden haber estado vinculados con otro tipo de delitos, específicamente lo que es asesinatos. Son parte de una estructura criminal y estamos investigando qué nivel de participación tienen dentro de esta organización. Desde el año 2020 y en lo que va del 2021, 5.900 personas han cobrado su libertad en la zona 8, que corresponde a los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. De estos, 279 forman parte de la base de datos relacionados por homicidio, asesinato, robo y tráfico de armas y droga. Pero de este número, tan solo 81 sujetos son monitoreados por la policía. En los distritos sur, Portete, Esteros y Durán. Para desarticular estas organizaciones delictivas que están generando violencia y se están asesinando entre ellos, y si es que encontramos a un ciudadano que ha salido del sistema de rehabilitación social en horas de la madrugada, en un parque, en un lugar en donde sea o se presente la oportunidad para que se cometa el delito, inmediatamente el patrullero, como una tarea mínima, ellos van y tienen que, la obligación de coger y de persuadirle. Informó Carlos Julio Gurubén. En la ciudad de Esmeraldas fue desarticulada una banda delictiva que utilizaba vestimenta policial para asaltar a mano armada. Cinco sujetos fueron detenidos y entre las evidencias recuperadas están tres armas de fuego. Cerca de la medianoche, supuestamente, estos sujetos llegaron a un domicilio ubicado en la vía al aeropuerto en la ciudad de Esmeraldas. Viciando prendas policiales con mochonpa de chalecos, sorprendieron a los ocupantes la violencia con la que actuaron. Fue un claro mensaje que policías no eran, sino delincuentes que se ingeniaron para sorprender a los afectados. Una bien organizada banda que estaría haciéndose pasar por falsos policías, falsos agentes del eje investigativo de diferentes direcciones. Según el denunciante, golpearon a los ocupantes de la casa, incluso los dejaron amarrados, comandaban en una camioneta, se llevaron algunos televisores, entre otros electrodomésticos, además de joyas y dinero. Estos son los resultados, como en esta oportunidad, una de las bandas que hemos logrado realizar la captura con la finalidad de controlar la delincuencia en esta provincia. El propietario logró zafarse y llegó hasta la unidad de policía comunitaria a pedir ayuda. Inmediatamente se activaron los protocolos en una acción ininterrumpida y en flagrancia. Uniformados que patrullaban en la madrugada divisaron una camioneta con varios ocupantes que circulaba a alta velocidad. Al detener la marcha, confirmaron que estaban cinco y en el balde un poco de mercadería. Con características similares a las que utiliza el eje investigativo de la Policía Nacional, sin placas. El dueño de casa llegó y reconoció a los presuntos delincuentes. Además, confirmaron que eran sus artículos los que cargaban en el cajón. También encontraron una variedad de herramientas que utilizaban para acabar con las seguridades. La banda de falsos policías sería la responsable de varios robos en la ciudad de Esmeraldas y San Lorenzo. Hay denuncias de algunos eventos y otros también que se ha podido comprobar gracias al apoyo ciudadano. Y necesitamos ahora mucho del apoyo ciudadano en el tema de cámaras. A pesar que en la huida lanzaron las armas, los uniformados recuperaron dos revólveres y una pistola, informó Iván Casamen. La Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes, Tina Pen, amplió sus funciones. Y también estará encargada de investigaciones por violencia de género y maltrato contra las mujeres. A través del Acuerdo Ministerial número 80, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes también estaría a cargo de los delitos en contra de la violencia de género. Nos unificaron dentro de esta macro dirección de la familia a todas las unidades que estamos involucradas en atender, tanto investigaciones como atención prioritaria a las víctimas. Situación que varios colectivos femeninos calificaron de preocupante, ya que se estaría reuniendo bajo un mismo conglomerado atenciones prioritarias y particulares de las mujeres. No solo significa abrir espacio, sino se necesita tener a hombres y mujeres capacitados que conozcan sobre la violencia de género, que manejen sobre cuáles son los efectos de la violencia que sufren las mujeres, cuáles son los protocolos y la ruta a seguir. Para la presidenta del colectivo Mujeres por el Cambio, las brechas de género en el país también se deben a la falta de recursos que se destina para llevar adelante las investigaciones en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Si la DINAPEN va a tener el presupuesto efectivo o de dónde van a sacar el presupuesto para que ese espacio que se va a abrir dentro de esta institución puedan tener los recursos adecuados para que tenga su debida funcionalidad. Nos mantenemos trabajando con el antiguo presupuesto. Según datos de la sociedad civil, de enero a lo que va del año ya se reportaron 22 feminicidios en el país, situación que también alerta en conocer el manejo en que la institución policial dará el tratamiento a este tipo de muertes violentas. Cuando la fiscalía no tiene presupuesto y no tiene un conocimiento claro sobre cómo prevenir y erradicar la violencia, sino dificulta cómo es que se pasa esa responsabilidad a otras instancias que también maneja la Policía Nacional. Desde la institución policial aseguran que para el efecto cuentan con agentes que brindan seguridad familiar a niños, adolescentes, hombres y mujeres, ya que el concepto género se estaría incorporando recientemente, informó Caterine Aguirre. De regreso, gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Desde este jueves rigen nuevos precios para los combustibles. El diésel subió tres centavos, mientras que las gasolinas Ecopaís y Extra también incrementaron su valor. Tras diez meses sin alteraciones, los precios de los combustibles subieron en el país. La Agencia de Control y Regulación de Energía anunció que los nuevos valores rigen desde las cero horas del jueves 11 de marzo. Con esta modificación, las gasolinas Ecopaís y Extra subieron al menos siete centavos, es decir, pasaron de uno setenta y cinco a uno ochenta y tres, mientras que el diésel pasó de uno treinta y siete a uno cuarenta. Por su parte, la gasolina Super, cuyo precio está liberalizado, alcanzó una cifra récord de dos dólares con noventa y cinco centavos en varias gasolineras del Ecuador. El director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Osvaldo Erazo, señaló que el incremento se debe a que hubo un repunte importante del precio del crudo a nivel mundial. Esto lo ajustan en función de los cálculos que realizan ellos de los precios internacionales del petróleo, de los precios internacionales de los combustibles. Ante este nuevo repunte, la ciudadanía mostró su preocupación, pues temen que el precio de la gasolina siga escalando. Uno tiene presupuestado todo su dinero y con este aumento nos perjudica a todos. El trabajo está bajo para nosotros como taxismo y estamos quebrados nosotros y aparte de eso que sube la gasolina, pues yo creo que ahí en ese punto está mal, pues yo creo que debe mantener con el mismo precio. Sea rico, sea pobre, a todos nos ofende el bolsillo de toda la persona que tiene un vehículo o un transporte. Pese a existir el sistema de bandas, el gobierno prefirió mantener por varios meses el mismo precio de los combustibles, lo cual también incrementó el subsidio correspondiente. El 11 de cada mes, la Agencia de Regulación y Control de Energía anuncia los valores y buena parte de la ciudadanía espera que el aumento de los precios se detenga. En Quito informó Álvaro Terán. Con el objetivo de llegar a más del 95% de barrios de la capital, el Cabildo de Quito socializa la reestructuración de las rutas de transporte urbano. Las autoridades destacaron que esta nueva organización será un paso importante para la viabilidad del sistema integrado de transporte público. Como parte del proceso para implementar un sistema integrado de transporte en Quito y con ello la actualización de la tarifa, la Secretaría de Movilidad en conjunto con el vicealcalde de la ciudad mantienen varias reuniones con líderes barriales para socializar la reestructuración de las rutas de transporte. La ordenanza del sistema integrado de transporte determina que una vez que tengamos la integración total de transporte, las rutas y frecuencias que son de propiedad del Estado serán reasignadas con el propósito de que cubran de ser posible el 100% del distrito metropolitano. La autoridad destacó que esta reorganización garantizará mayor cobertura y seguridad para los usuarios, ya que se planea llegar a las zonas más altas del oriente y occidente de la ciudad, así como también a los barrios más alejados de los valles. Siempre habrá la posibilidad de reír reajustando calles, sectores, porque no son rutas y frecuencias, como lo dijo el señor secretario, que están escritas en piedras ni que son resultado de un estudio, pero lo importante es contar con el apoyo de la ciudadanía para que se hagan esas correcciones. El gremio de transportistas por su parte expresó que las nuevas rutas también deben ir de la mano con un mejoramiento de vías de acceso a los barrios periféricos, mismos que garanticen un servicio oportuno y eficaz. El municipio también tiene ocho compromisos, readecuar las vías para que puedan los buses circular por esas calles, y en los sectores periféricos que no puedan entrar buses de 12 metros, aparte de eso un plan de semaforización reorganizado, una canaleta específica para el transporte. Entre los parámetros que la autoridad está tomando en cuenta es establecer paradas de máximo 400 metros de distancia, conexión entre rutas, aforos y confort para los usuarios, frecuencias e intervalos de horarios, entre otros. El concurso para otorgar las nuevas rutas y frecuencias iniciará el próximo 30 de marzo y finalizará el 30 de junio del presente año, informó Mauricio Sánchez. Transportistas esperan que la ley de tránsito sea revisada en el nuevo gobierno, no sostienen que la norma les afecta. Ellos mantuvieron una reunión con el candidato Andrés Arauz, quien aseguró que se debería rearmar el sistema de puntos. El encuentro se desarrolló en el norte de Quito. Aquí fue recibido el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, UNES Andrés Arauz, quien se reunió con los gremios de choferes del Ecuador. Ellos expresaron su malestar con respecto a la ley de tránsito que esperan sea revisada en el nuevo gobierno. Porque rebasa la proporcionalidad de las sanciones por una infracción, pérdida de puntos, multa, prisión. En el caso del dueño del vehículo, se lo retiene y se lo suspende, y en el peor de los casos, se suspende la operadora. El candidato, por su parte, coincidió con los miembros del sindicato. Cuestionó el sistema de puntos que a su criterio se debe rearmar. También puede haber mecanismos para poder ganar puntos sobre la base del buen comportamiento, y asimismo, si es que se han perdido puntos, se los puede recuperar. Necesitamos entender que estamos hablando del derecho al trabajo. Derecho sostuvo que está garantizado en la Constitución y que no se puede vulnerar. Otro de los aspectos a los que se refirió fue la seguridad social para este sector. Que contemple una jubilación digna, que contemple el acceso a las prestaciones que otorga nuestro sistema. Y como por la pandemia, muchos se han visto afectados, sobre todo por los precios de los combustibles que se han ido incrementando de manera gradual a lo largo de los últimos meses. Hizo un anuncio. Y durante la duración de nuestro gobierno, quedarán fijos los precios de los combustibles. Añadió que es necesario un refinanciamiento para los choferes, puesto que tras la crisis no han podido pagar sus obligaciones crediticias. Pues en el caso de que Arauz llegue a formar gobierno, esperan tener mesas de trabajo para analizar otros temas que también les preocupan. La tarifa del transporte no se ha reajustado durante muchos años, sin embargo, la canasta automotriz está subiendo diariamente. El transporte está trabajando a pérdida. El presidencial se comprometió a atender la red vial. Informo, Marilín Jaramillo. El aspirante a la presidencia por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, estuvo en Salitre, comprometiendo su apoyo absoluto al agro en caso de llegar a Carondelet. Ahí manifestó que entre sus propuestas están dar crédito al 1% de interés y a 30 años plazo para los pequeños agricultores y ganaderos. Durante una hora, el candidato Guillermo Lazo conversó con un grupo de arroceros de Daule y Salitre para escuchar de cerca sus preocupaciones. Traeremos semillas gratuitas y de calidad, pajuelas gratuitas para mejorar también la raza del ganado, aumentar la productividad en leche y en carne. Traeremos también tecnología al campo, seguridad al campo. El aspirante a la presidencia por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, se comprometió a resolver los pedidos de los agricultores en caso de llegar a Carondelet. Tenemos que traer salud al campo, educación al campo, restablecer miles de esas 5.000 escuelas rurales que cerró el gobierno anterior. Y detalló sus propuestas para el sector agrícola. Crédito al 1% de interés y a 30 años plazo para los pequeños agricultores, para los pequeños ganaderos del Ecuador. Requerimos caminos vecinales, ampliar una red que ayer en el Congope me hablaron de cerca de 70.000 kilómetros de caminos vecinales. Informó Roselena Vázquez. El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados numéricos de la elección de asambleístas nacionales. Además, el organismo fijó el gasto y fondo para la campaña de la segunda vuelta electoral. Ambos candidatos podrán gastar hasta 2 millones de dólares. El escrutinio se cerró oficialmente. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral, con 5 votos a favor, aprobó los resultados numéricos de la elección de asambleístas nacionales. Esto una vez que se resolvieron tres recursos de objeción planteados por el candidato asambleísta, Abdalá Bucarán, de Fuerza Ecuador. Así como de Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País. Y más de 70 reclamaciones de Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Bachacuti. La reclamación presentada no se enmarca a las causales determinadas en el artículo 138 del Código de la Democracia. Asimismo, en plenaria, y nuevamente con 5 votos a favor de los vocales principales del organismo, se estableció el límite de gasto electoral para los binomios presidenciales. Según las autoridades, podrán gastar hasta 2 millones de dólares durante la campaña. Va por cada candidato con sus fondos, fondos propios. Mientras que el fondo de promoción, que se trata de recursos del Estado asignados para la promoción de los candidatos en medios de comunicación, el monto asciende a los 800 mil dólares. Eso sumado a un 20% por ser alianzas. Es de 401 mil 457 dólares. Y si bien, de acuerdo con los resultados proclamados del 21 de febrero, Guillermo Lazo y Andrés Arau son los candidatos quienes pasan a una segunda vuelta. El CNE está a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre el recurso subjetivo contencioso presentado por Yacu Pérez, candidato presidencial de Pachacuti, en contra de los resultados numéricos. Las candidaturas no están en firme todavía de binomios presidenciales, por lo que estamos a la espera de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, pero dejamos constancia y nuestra posición de que el calendario electoral se cumple a cabalidad. Además, fue en este marco y por unanimidad que el Pleno del Consejo Nacional Electoral designó al Comité Nacional de Debates Electorales. Se trata de Andrés Checa, Caterine Costa, Valeria Coronel, María Paz Gervis y Paul Palacios, quienes conforman la comisión que se encargará de organizar el debate presidencial obligatorio y además son los encargados de elegir al moderador del evento. El debate presidencial de esta segunda vuelta se realizará el próximo 21 de marzo. Con imágenes de Juan Cabezas, informó Ismenia Solórzono. A través de una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Luis Gallegos presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, argumentando motivos personales. Gallegos asumió esta cartera de Estado el 10 de julio de 2020.